Hola, ¿cómo están? Mediados de semana y vamos a ver cómo sigue el tiempo. Un sistema frontal frío continúa su desplazamiento por la región pampeana llegando hacia el centro del país. Esto genera aumento de la nubosidad, viento que va a seguir soplando del sector sur y descenso en la temperatura. Veamos entonces cómo afecta esto la provincia de Córdoba. Se espera una jornada con temperaturas más acordes a esta época del año porque el ambiente va a estar más fresco. Como les decía, descienden los valores térmicos especialmente desde el sur hacia el centro de la provincia. En cuanto al estado del cielo, la nubosidad que se mantendrá en aumento y variable durante toda la jornada. Mientras tanto en el norte, las temperaturas máximas que todavía se mantienen elevadas, alcanzando los 22 a 25 grados, pero sin embargo el ambiente fresco a frío por la mañana y la noche con mínimas de 4, 6 a 9 grados. Hacia el centro en la ciudad de Córdoba, mínima de 5 y máxima de 18 grados y similares condiciones en cuanto a las temperaturas para todo el sur de la provincia, mínimas de 4, 5 y máximas alcanzando los 17 hasta 18 grados. Ahora sí les recuerdo que si necesitan saber cómo va a seguir el tiempo en su ciudad, pueden ingresar a infoclima.com. Además, los invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube y seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima, muchas gracias. ¡Gracias!